Buenos días mundo, son las 5 y 45 y aquí estamos esperando el amanecer, bueno, es que en teoría ya ha amanecido, ¿verdad? Buenos días mundo, ya nos levantamos y ahora estamos yendo a desayunar un bus de desayuno, aquí está el mercado de lo muy yendo en la mañana. Aquí tenemos un comelete con unos poquitos de frutilla con leche y un cuaquer con chocolate. Aquí era donde ayer estaba mangroveando y haciendo el carnaval. Plaza Ground. Que tipo de cactus inmenso, es como un árbol cactus. Hoy feriado, lunes, lunes 12 de febrero. Ahí están los barquitos, pero las olas están grandes. ¿Qué tal se sentirá navegar en un barco en un océano? ¿Algún día lo sentiremos? ¿Algún día descubriremos esa sensación? Miren qué bonito, llena ciclovía. El castillo. Pero miren de bonito, ¿eh? Al importante del turismo tener este tipo de lugares ayuda mucho, bastante la promoción. Y aquí están, son como cangrejitos. Lo que hemos visto ayer, que salen burbujitas del piso. Oficialmente 10 de la mañana. Su primer ceviche. Cevichitos, ceviches. Chicharrón de calamar, cebuelita, alga, camotito, ganchita. Algún calamarsito. Me gustó. Adiós. Digo, los casos son unas patitas, una chelita. ¡Ay! Yo creo que se llevó a mi chinela. Una pregunta, señor. Ayer te comprimos un heladito. Creo que me explicaste la historia por qué se llamaba. ¿Crees que me lo puedes explicar otra vez? Sí. Se dice que se helada. Se dice que se helada porque antiguamente un bowl de lata y alrededor de acá lo ponían en hielo y lo giraban. Lo giraban y para servir lo cortaban en trozos como tajadas de queso y lo servían en un plato. Ah, ya. Parecía como un queso. Gracias. Me acaban de informar que desde aquí ahora nos vamos a hielo, pero ya no vamos a ver el mar así. Así que yo tengo que despedir del mar hasta que nos volvamos a encontrar. Ya nos vamos hacia hielo. Nos despedimos de no yendo. Estamos compartiendo un taxi. Que nos están cobrando dos soles cada uno hasta el paradero. Ahora nos vamos a hielo. Hielo, señores. Wow. Wow. Tenemos como entrada chaque y como entrada esta papalahuancayla o cevichito. Uh. Aquí vemos otro menú. Ahí, ahí. Pelícano. Estos están en el transporte público. Llegamos al mercado de hielo. Ahí tenemos otro menú. Otro menú. Otro menú. Otro menú. Aquí estamos con una sopita de hielo. Aquí es seco de carne con frijolito. Otra cosa que aprendimos. Este es un milletito de 10 de Machu Picchu. Pero... Ah, no. Este no era el tema. Lo que decimos sueltito es que es sencillo. Jamás había visto esto. Suena de peligro tsunami. Asociación de Conocentes Mineristas. San Pedro el Pescador. Llegamos al puerto. Oh. Un pelícano. Como el que se llevó al emo. Y a pura gaviotas. Ay, Dios. Un lomo amarillo. Oh. Un lomo amarillo. Oh. Wow. Ahí están. Ahí están, ahí están otra vez. Jajaja. Ahí están las especies de ave. El turismo aquí en Perú funcionando Ahí está el guía de turismo Perú Fotografía sirena La glorieta Ahí, ahí, eso Se cagó el viento Me quedé doble infusión Se fue yo y también sale lo que estoy mirando Muchas cosas que ni madre Es que no era preciso Insisto, aquí se llama raspadillas No es raspadillo Gracias 6 y 26 Y nos dirigimos a Moquegua Bienvenidos a Moquegua Aquí está el parque El parque de la juventud Mil metros sobre el nivel del mar Y ya empezó a hacer frío Ay, qué bonito, ¿verdad? ¡Aww! Es lindo salí con hombres Dale, dale Un tomate más y ya va a estar Soy feliz Me detrás Me detrás Me detrás Me detrás Gracias por ver el video.